¡Suscríbete al canal! Odio todo lo que te recuerda en cada tequila, en cada cerveza Te quiero mami, estás en mi cabeza, ahora todo gira, pero no interesa Si odio todo lo que te recuerda en cada tequila, en cada cerveza Ahora todo gira, mi mente delira, no sé cómo pude vivir en esta mentira De tocarte cada noche y dormirte aquí en mi pecho Aparentando que está bien el daño que nos hemos hecho Borracho manejando, soñando con volver Desesperado y loco, estilo José De estar juntos de nuevo, yo ya perdí la fe Porque amar es un cuento si en la relación son tres ¿Ves? Que lo nuestro murió fácil, ahora solo puedo hablarte si tengo papel y lápiz Aún estoy bastante frágil, no hay nadie por conocer, aunque eso siempre pasa gratis Es normal pensar que algo temprano va a acabar, pero tú y yo nunca fuimos ni pudimos comenzar La indiferencia pesa, el amor ya no es igual Y esas son dos cosas que nunca se pueden disfrazar Te quiero mami, estás en mi cabeza, ahora todo gira, pero no interesa Si odio todo lo que te recuerda, en cada tequila, en cada cerveza Te quiero mami, estás en mi cabeza, ahora todo gira, pero no interesa Si odio todo lo que te recuerda, en cada tequila, en cada cerveza Eres importante para mí, pero a mi manera, no como algunos quisieran Disfruto tenerte cerca y el vaivén de tus caderas Cuando quitas tu sostén, mi cielo está lleno de estrellas Será, cuando lo pienso, todo me acelera Vienes y me tranquilizas, tú mi musa pasajera No te quedes mucho tiempo, yo no busco quien me quiera Solo llévate estos versos y escúchalos cuando quieras Te quiero mami, estás en mi cabeza, ahora todo gira, pero no interesa Si odio todo lo que te recuerda, en cada tequila, en cada cerveza Te quiero mami, estás en mi cabeza, ahora todo gira, pero no interesa Si odio todo lo que te recuerda, en cada tequila, en cada cerveza